Mundo León 3 Cerca de Rams Y pelea contra... ¡Amitaleon.exe! Rams, aguanta, aguanta Rams, mantén tu energía Está usando su energía oscura para... No, Rams, aguanta Rams, no vayas Rams, no vayas ¡No! ¡León, acércate! ¡Rams! ¡Hasta nunca, Rams! ¡León, puto! ¡Rams, vuelve aquí, maldita sea! ¡No! ¿Estamos vivos? ¿Dónde estamos? Es un chile, no Caos No es verdad Tark He muerto a la primera de cambio Contra León.exe No he podido hacer nada Has sido elegido Para ser uno de ellos Hay mucha oscuridad Hay mucha oscuridad ¡Dios, maestro! ¡Maestro, ahorita la oscuridad! ¡Es un fuerte poder! ¡Dios, parece que ha funcionado! ¡Chicos! ¡Me he caído! ¡Sacadme! ¡Subidme con vosotros! ¡Subidme con vosotros! ¡Voy, voy! ¡Maestro, maestro! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué era eso? ¡Maestro! ¡Manifiéstate! ¿Quién eres? ¿Qué era eso? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser ¿Rams? Bienvenido, Rams ¿Cómo te sientes? Bien Mi señor Así me gusta Que termines La frase con Mi señor Como te decía ¿Notas Toda la oscuridad Fluyendo en tu interior? Sí Esta oscuridad Es la mejor oscuridad Que existe Yo confío en ti Siempre lo hice Y siempre lo haré Dejemos de ser Almas separadas Unidas por la oscuridad Y seamos La oscuridad unidad En un solo cuerpo Seamos El verdadero dios De la oscuridad Muchas gracias por todo No sabes Lo que significa por mí Todo lo que has hecho Todo el aprendizaje Que más Me has dado De verdad Muchas gracias Yo solo confío en ti Y tú Tienes que demostrarme Que no me equivoqué Y ese es el momento Raps No te fallaré Asimil a tu oscuridad Asimil a tu poder Hazlo Utiliza La esencia Del dios oscuro Y conviértete En lo que todos Esperamos que seas Si es así No me queda más remedio Vamos Adelante Raps Persigue tu destino Sigue tu camino Y ser elegido Aquí Y ahora Darleón Gracias 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 Darleón Por tu voto de confiando Ha llegado el momento De demostrar Quien es el verdadero Dios oscuro Estos creepypastas No saben Con quien se han metido Y encima Nos vamos a liberar De todos ellos Porque no El paráqu El maestro Peretícaro Lud, Halo Y Mordis Por todos ellos Debo ayudarles Porque son mis amigos Y no les puedo defraudar Tenemos la obligación De volver la fada A este mundo Consumido Por la oscuridad Y hacerlo renacer Como el ave fénix Por mundo león Vale A ver Tus constantes vitales Están bien Tus niveles de oscuridad Están bien Raps Tu cuerpo no estaba preparado Al principio de todo esto Eh No puede ser que Que ahora Puedas desprender Todo tu poder Y que no haya ninguna consecuencia Vamos a asegurarnos Todavía no has entrenado Lo suficiente Ya Soy consciente de ello Pedernicalo Soy consciente De que tanta energía emanando Pues Me acuerdo cuando teníamos Los anillos Efectivamente Tu cuerpo En poco tiempo Relativamente Ha asumido Un montón de cambios Demasiado fuertes Y yo Si que es cierto Que soy un científico Tu poder ha llegado Por fin Tu cuerpo ha llegado A alcanzar el poder De Cuantos chunks Cuantos chunks El dios oscuro No puse receptores de chunks Aquí Ves Me fallaste Raps Por fin lo he conseguido Estoy muy orgulloso Por fin lo he conseguido Era aquí Raps ¿Si? Estoy embarazada ¿Como? Pero no puede ser Toxic Leona No puede ser ¿Como? ¿Como vas a estar embarazada? Si No sé No estaba aquí Es un milagro ¡Corre! ¡Vigila! ¿Qué te vas a hacer? ¡Corre! ¡Te tengo miedo! ¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre! Vale, te sigo Te sigo, te sigo No, Kevin no Kevin no lo veo No, no, no Kevin no Kevin no No me gusta Kevin Vámonos Víjate con el esquema tía ¡Corre, corre! ¡Hay que huir de aquí! ¡Está explotando todo! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Está explotado! ¡Está explotado! ¡Está explotado! ¡Está explotado! ¡Vigila! ¡Vigila! ¡Está explotando todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vigila! ¡Por que me haces una torre! ¡Sube a la torre conmigo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Vale, aquí estamos seguros! ¡Vale, podemos hablar de muchas cosas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Maldición! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡No! ¡Ne lo permitiré! ¡Nunca lo permitiré! ay que bonito que guapo eres pero ahora no estamos para esas condiciones de tirarnos flores vigila vamos a morir, demasiada muerte a nuestro alrededor no, yo te protejo mis poderes no se que pasan, no puedo activar ahhh el mundo está vuela vuela, vuela pero que vamos a hacer dios mio pero vamos a ver que estás hablando de nuestros hijos es imposible que tengamos hijos tú eres una semidiosa pero es que es simple con lo que hicimos aquella noche después de comernos unos alfajores pero si nos fuimos a dormir eso es lo que tú te piensas ¿cómo? pero realmente me enoichaste por donde y dijiste no, si quiero realmente para tu guapo ahora no, 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 no no, no no, no, no no, no no, no, no vamos a morir ¿qué hacemos? yo que sé yo, yo Dios ¿qué? tenemos que huir hay que darle un futuro a nuestro hijo o a nuestros hijos a nuestro hijo o a nuestro hijo pero tenemos que protegeros Dios vamos 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 por aquí sí protégeme mi amor a tus brazos siempre estaré no, cuántos agujeros toxic es imposible que salgamos vivos de esta es que eso es ochento estoy concernada ¿qué hacemos? no lo sé y todos los demás no están no están ni león no están ni para aquí a saber dónde están ¿qué es eso? ¿qué está me dando? ¡ah! y eso es blanco ¡ah! ¡ah! ¡qué amortita! ¡corre! ¡corre, corre! ¡huya! ¡ah! ¿pero qué está pasando en este mundo? Toxi, no te preocupes te protegeré pero ¿qué ha pasado? Toxi, ¿dónde estás? ¡el mundo se acabó! ¡corre! me estoy me estoy me estoy debilitando vayamos vayamos a vayamos a tierra Toxi vayamos a tierra no, no tengo puertas suficientes para volar sí, tú puedes tú puedes no, no Toxi, no no espera no, Toxi no no te salvo ven a mí Toxi ven conmigo sube sube vamos vamos me estás salvando la vida qué guapo estás cuando salgas vidas céntrate céntrate que tenemos que salir de aquí sí gracias mira ahí podemos irnos vamos ¿crees que puedes llegar? sí vamos vamos, corre vamos para allá tu primera ¿qué está pasando? mira Toxi ¿qué estás viéndolo en el mundo? aquí aquí ¿cómo? ¿cómo que gracias? ¿sabes que te voy a proteger lo que más? pero Toxi no no te puedo perder está desapareciendo todo no te protegeré te protegeré te protegeré con mi vida entiendo qué está pasando en el mundo pero Toxi Toxi ¿qué pasa? Toxi ¿qué voz? ¿qué voz? ¿qué voz? Toxi yo también pero no ven ven aquí no 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 ahora te puedo perder no 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 Toxi ven 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 se protegeré como sea tengo mucho poder no sé por qué pero está desapareciendo todo no lo entiendo ¿sobreviviremos? sí sobreviviremos es que tengo que siempre juntos recuerda me dice que el mundo real se está acabando no no puede ser para nosotros para nuestro hijo y me dice que cálleme estúpido no te me la hago a mi mamita Toxic no Toxic Toxic amorcito céntrate qué voces estás escuchando no no Toxic ¿qué me pasa? pero no ya no cuando estoy contigo nunca le regreso a la voz siempre estaré para ti pero ¿qué voz? siempre contigo cuando tú estés me darás paz y y podré no escuchar la voz siempre pero 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 no entiendo nada déjame de la boca ¿qué soy yo? no 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 Gracias por ver el video.